Bienvenidos a Lleida. Lleida celebra este fin de semana su tradicional caracolada. Está previsto que se consuman unas 12 toneladas de caracoles. Vicente Ibáñez, ¿ha llegado a tiempo el producto? No, no se han acabado todavía, pero están a punto porque los platos ya están servidos en la mesa. Como estáis viendo, aquí se va a dar de comer a más de 13.500 personas. Y en esta peña en la que nos encontramos, el plato estrella de hoy son los caracoles fritos.